Hola hola que tal, en esta ocasión les quiero mostrar como retirar este tipo de puerto tipo C muchas veces cuando estamos iniciando nos da miedo cambiar este tipo de puertos pero como podemos ver no tenemos mucha diferencia con los puertos comunes la única diferencia es que vamos a tener una mayor cantidad de pines en este tipo de tablillas es muy común que vamos a tener el micrófono muy cerca del puerto de carga por lo que debemos tener mucho cuidado a la hora de retirar el puerto vamos a pasar a ver el primer método podemos cubrir con cinta capton lo que es el orificio del micrófono esto para evitar que le caiga alcohol isopropílico o flux y nos vaya a causar algún daño al micrófono para este primer método vamos a aplicar un poco de flux sobre el puerto y en cada una de sus patitas esto para que nos ayude a la hora de desoldar luego con nuestro cautín simplemente vamos a aplicar estaño sobre todo el puerto yo utilizo estaño 183 pueden utilizar estaño en hilo como es este el caso o si prefieren pueden utilizar también estaño en pasta el cautín lo tengo regulado a una temperatura de 400 grados pero eso va a variar dependiendo la estación que ustedes tengan esta punta que estoy utilizando es una punta tipo D24 también puede ser útil una punta de cuchilla tipo K ya eso va a depender la preferencia que ustedes tengan y como se acomoden con el cautín que ustedes tengan con este método si vamos a gastar un poco más de estaño pero es un método muy efectivo y nos vamos a asegurar de que no vamos a causar ningún daño a lo que es ningún componente de la tablilla el puerto debe salir por sí solo sin ningún tipo de esfuerzo si intentamos levantarlo y aún no sale quiere decir que el estaño todavía no ha derretido y si hacemos fuerza para retirarlo podríamos arrancar las pistas debemos dejar que el estaño derrita por completo y él debería salir sin ningún tipo de problema luego simplemente limpiamos con la malla los orificios y ya estaría listo para instalar el nuevo puerto en este otro tipo de puerto como se puede ver tenemos más descubiertos los fines de conexión y son un poco más largos que en el puerto que les enseñé en el método pasado para retirar este puerto podemos utilizar perfectamente el método pasado o bien podemos utilizar este método que les voy a mostrar vamos a aplicar estaño en cada uno de los fines de conexión y en las patas del puerto esto para cambiar la aleación y que así sea mucho más fácil a la hora que vamos a retirar el puerto de igual forma estoy utilizando un estaño en pasta 183 como les mencionaba anteriormente pueden utilizar estaño en pasta o estaño en hilo a mí en lo personal para hacer cambio de aleación me gusta más utilizar el estaño en pasta para cambiar aleación tengo regular a temperatura de mi cautín a 380 grados ahora vamos a aplicar un poco de flux de igual forma sobre todo el puerto y ahora lo que vamos a hacer es que solamente con el cautín y la malla vamos a retirar todo el estaño con el que se encuentra soldado el puerto de carga es importante que hagamos el cambio de aleación para que el estaño funda mucho más fácil y que la malla absorba el estaño de una mejor manera también es importante aplicar flux para que la malla tenga una mejor absorción como les mencionaba anteriormente este método es mucho más útil en este tipo de puertos de carga ya que al tener sus pines más descubiertos se nos facilita más a la hora de utilizar la malla de igual forma podemos retirar un puerto de carga como el anterior con este mismo método pero si se nos va a complicar un poco más a la hora de que vamos a utilizar la malla la temperatura de mi cautín la tengo regulada a 400 grados si les ocurre que hay algún punto donde no se absorbió bien el estaño simplemente aplican un poco más de flux y vuelven a pasar la malla ya después sería solamente levantar el puerto de carga y ya tendríamos el espacio libre para instalar el nuevo puerto este método lo recomiendo más que nada para este tipo de puertos donde vamos a tener los pines más descubiertos y se nos va a facilitar mucho más a la hora de utilizar la malla este último puerto de carga que les voy a mostrar lo vamos a retirar con el método común que siempre utilizamos que sería con el blower de igual forma vamos a cambiar aleación al estaño viejo que ya tiene el puerto yo siempre recomiendo que cambiemos aleación hay muchos colegas que no lo hacen pero muchas veces ese estaño viejo que ya trae el puerto cuesta mucho que funda y cambiando la aleación nos vamos a asegurar que ese estaño va a fundir mucho más rápido y eso nos va a ayudar a que el puerto de carga salga sin tener que hacer mucho esfuerzo también va a ser mucho menor el tiempo que vamos a tener que aplicar calor al puerto de carga y así vamos a minimizar el riesgo de causar algún daño a la tablilla ahora simplemente vamos a dar calor con nuestro blower estación de calor o pistola de aire como ustedes la conozcan yo la tengo regulada a una temperatura de 380 grados y 4 de aire como pueden ver el puerto tiene que salir sin ningún tipo de esfuerzo para que así evitemos que arranquemos alguna pista de igual forma solamente nos quedaría limpiar el estaño que quedó estas son las tres formas que comúnmente utilizo para retirar este tipo de puertos tipo C espero les haya gustado el video y les sea de utilidad recuerden dejar su opinión en los comentarios si conocen alguna otra técnica o algún otro método que nos facilite el trabajo compartanlo de igual forma recuerden que la idea es que todos aprendamos compartan el video, denle like si les gustó y suscríbanse al canal nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!